El equipo, más allá que estamos en plena pretemporada, el grupo se está armando, los jugadores que hemos pedido han llegado y obviamente van entendiendo lo que uno les pide. Lo bueno es que mantuvimos mucho de la base del año pasado, entonces la conexión entre sus compañeros es mucho más rápida. No es que hayamos armado un equipo prácticamente nuevo. Se está buscando el centro delantero de manera imperiosa, se hablan de un montón de nombres. ¿Cuál quiere ese Acqua? Mira, estábamos allá parados, estaban todos los chicos mirando el partido, me dicen, Mario, ¿a quién va a traer? La verdad que no sé, porque el que queremos traer cobra un millón de dólares más o menos. Y sí, esto es entendible. Yo lo que sí le dije al presidente, que si bien que la desesperación no nos lleva a traer cualquier cosa, porque a veces uno en la desesperación agarra, y me parece que tenemos que ser pensantes, analizar bien de lo que podemos traer. Pero está bravo el mercado, porque todos los clubes buscan nueve. ¿Es el único lugar donde todavía cree que le falta? No, nosotros, bueno, no sé cómo estará, aparentemente lo de Veloz ya está, que ha arreglado, que era un jugador que nosotros queríamos también. Un lateral derecho faltaría y un centro delantero. Después están conformes. Sí, estamos bien, estamos bien. Me sirven estas prácticas porque uno ve si el media punta, nosotros estamos potenciando un chico de las inferiores, del media punta, y este equipo está preparado para jugar más con dos extremos, un nueve y un segunda punta que un media punta. ¿Lo toma con desafío, una presión, digo, arrancar dentro de la zona de promedio ya del descenso? Y mirá, más que la presión del torneo pasado. Yo le decía a los jugadores, antes de empezar, y hablaba con los chicos que estaban allá atrás, que son hinchas, digo, el primer partido que vinimos a jugar el año pasado, la primera amistosa de pretemporada, habrá habido cinco personas en el predio, y de las cinco, cuatro insultaban, y una no decía nada, porque obviamente el equipo estaba en descenso. Y hoy vos fijás, había gente, habían colgado bandera, entonces quiere decir que hay optimismo, y obviamente lo que a mí me lleva también a ser optimista, que el plantel que estamos queriendo armar se está constituyendo. ¿Cuál es el objetivo? Yo pienso que el objetivo, más allá de mantener la categoría, es ser más ambicioso. Vuelvo a insistir en lo que vengo hablando con ellos, obviamente lo principal es seguir jugando en primera división, pero ser más ambicioso, si uno es ambicioso se pueden conseguir cosas, si uno es temeroso y dubitativo, y este equipo demostró, este grupo de jugadores, la mayoría que están acá, demostraron que fueron ambiciosos, porque si no, no hubiésemos mantenido la categoría.